Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa alegre y tu mirada inteligente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte abuelo que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de amarte, yo te admiro y te respeto Siempre estás para cuidarme y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma nuestra mano con fuerza, no nos sueltes, lo rogamos Caminemos siempre juntos que a donde vayas llegamos Si la vida nos separa, juramos y prometemos Que en nuestro corazón existes como tu sangre en nuestro cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero dormirme en tus brazos como cuando era pequeña Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y aunque ella sea mayor, yo quiero ser tu niña siempre Toma nuestra mano con fuerza, no nos sueltes, lo rogamos Caminemos siempre juntos que a donde vayas llegamos Y no importa que pasen y pasen los años entre nosotros La sangre es la misma, también el amor Toma nuestra mano con fuerza, no nos sueltes, lo rogamos Caminemos siempre juntos que a donde vayas llegamos Si la vida nos separa, juramos y prometemos Que en nuestro corazón existes como tu sangre en nuestro cuerpo Que en nuestro corazón existes como tu sangre en nuestro cuerpo